Soy un Nancy de la modita peruana, mi presencia aquí pop es lo que más... Te voy a romper el labio, por eso es que mira fácilmente tú, no alucines Te apesta la boca, lávate con histerines Está hablando huevada, mientras que yo entro así Uso mi poder de cabeza, le presento a mi tercera presa Ya lo veo en la realeza, yo soy el rey Apolo y tú eres mi princesa Ya la princesa, te meto el tenedor, cojo tu motor, eres el peor competidor Tú quieres cambiar de voz, te vengo partiendo en dos Y después te vas a tu barrio y te voy a decir adiós Adiós, y yo me voy, pero cómo me voy a irme si esta vez te la meto por Detroit Convoy, yo sé que tú eres un toy, y vas a perder el día de hoy Ya mira compadre, tú sabes de nuevo que no te me ha chorado Él dice que me va a meter algo, o sea que tú eres cacha hombre, se la firme de nuevo Mira, va a comprar la rifle, yo te ando hasta rapeando primo por el fake, ok Bueno, yo vengo a rimar, si tú quieres arreglar algo nos vamos para batallar Entiende si es que tú me quieres mirar, fijamente porque el suelo tú vas a mirar, vas a temblar Ya mira causa, yo te parto a ti la muela, por eso es que hoy día mira te rompo la médula espinal Tú eres mi cita, yo soy local, te tapo la boca con cindelante porque te apesta, huele muy mal Este es el que canta, no hables huevada si no te rompo la garganta Tú sabes que tu gente cuando me se ve se espanta, y yo ahorita me trabo, estoy un poco en placa Mira compadre, tú sabes que claro tu mente se pudre, no recuerdas cuando fui a tu casa y yo te gané en el mes de octubre Por eso es que mira vengo, yo te causo un disturbio, hoy día vas a llorar, vas a ocasionar un diluvio Bueno amigo, yo veo que de nada tú eres listo, cual octubre si yo a ti nunca te he visto Entiende que para allá, para todos lados está la salida, yo nunca te he visto ni en mi barrio ni en ninguna movistad Bien, batería, aplauso, aplauso, aplauso